Prometeis solemnemente ante Dios y la Patria, respetar la Constitución, las leyes, los derechos y libertades del pueblo, cumplir fielmente las misiones encomendadas bajo los principios fundamentales de actuación de la Policía Nacional, revertidos por el lema Honor, Seguridad, Servicio. Esa fue la promesa de ley que realizaran 45 oficiales que fueron ascendidos en grados policiales en la Delegación de Rivas, en conmemoración a los 34 años del servicio que realiza la Policía Nacional. 34 años implican más compromisos, estos 34 años implican más solidaridad de parte de la institución, con nuestra población, implican más amor a la comunidad, más amor al prójimo. Servir cada día mejor hacia la comunidad con estos nuevos ascensos, pues nosotros como policía ante la institución y ante la comunidad adquirimos mayor responsabilidad y mayor compromiso para tener un mejor servicio hacia ellos. Es incomparable, mientras nosotros dormimos ellos nos cuidan, ellos son un gran esfuerzo, su vida es un gran sacrificio y nosotros reconocemos, los rivenses reconocemos toda la actuación de ellos. Durante la actividad se hizo entrega de la medalla al mérito primer comisionado Christian Munguía, al comisionado mayor Sergio Gutiérrez, mientras que cuatro oficiales más recibieron las medallas al servicio distinguido Saúl Álvarez, por su dedicación, empeño y participación sobresaliente en actividades policiales. Asimismo, los delegados departamentales y representantes de la empresa privada entregaron placas de reconocimiento al jefe policial de Rivas, por la labor que la policía realiza en este departamento, en favor de la ciudadanía.